Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir pues quiero darle una recomendación a todos ustedes recordarles que cuando vayan a un dentista vayan a uno de los mejores y vamos a recomendarle a la clínica de nuestro amigo Juan Zufía uno de los mejores dentistas de España y reconocidos a nivel internacional en el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vaguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas reúne todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrecen soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no ha podido solucionar en otra clínica consulten en su caso, su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite la página web institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa y vamos a seguir, vamos a seguir porque amigos nos cuentan que por ejemplo en Estados Unidos las cosas van muy mal pero sin embargo Donald Trump está creando puestos de trabajo constantemente, miles, más de 11 millones de puestos de trabajo han creado durante la pandemia mientras que Pedro Sánchez que la prensa progre aquí en España le pone bueno prácticamente como si fuera el nuevo rey de todas las Españas pues está haciendo todo lo contrario ahí tiene usted la noticia mientras Donald Trump da una lección a Pedro Sánchez pero ojo para los grandes medios de manipulación de España el malo es Donald Trump en España cuando hablan de Donald Trump amigos hablan de coronavirus y hablan de desempleo de que va todo fatal en Estados Unidos sin embargo sabemos perfectamente que los datos en Estados Unidos son infinitamente mejor que en España ¿por qué? porque en España es el país donde peor se ha gestionado la pandemia Don Roberto Centeno, ¿qué diferencia de empleo, de datos de empleo tenemos en España con respecto a Estados Unidos? ¿Usted ha dicho los datos de España? No, te lo digo de España como lo has dicho tú en los Estados Unidos Donald Trump ha creado 11 millones de empleo y está creando cada vez más y acabará creando el número suficiente para que el paro vuelva al 3% y en España señoras y señores se han destruido 3,6 millones de empleos a tiempo completo 3,6 millones de empleos a tiempo completo que es para no creérselo nunca había sucedido una hecatombe parecida nunca en España en ningún momento ha habido tan poca gente trabajando como la que hay trabajando en estos momentos así que con eso está dicho todo la verdad es que los medios no sé si dirán que crean pleo no creo que puedan decir eso porque la verdad de todas maneras da lo mismo porque todos los medios europeos están poniendo absolutamente a caldo al gobierno de España el The Economist diciendo que era un gobierno venenoso y hoy, perdón, el jueves pasado el Frankfurter Allgemeine Zeitung diciendo que la economía española está completamente hundida y está en la peor situación desde la guerra civil Señor Perdiguero, quiero que vea un vídeo que lo quiero poner un vídeo donde vemos perfectamente cómo asesinan a un seguidor de Donald Trump y me gustaría que me digas su opinión qué hubiera pasado si esto en vez de ser un seguidor de Donald Trump hubiera sido del movimiento los negros también le importan vamos a ver el vídeo, amigos son imágenes un poco impactantes que quiero que lo vean y que seguramente no han salido los grandes medios de comunicación pero están asesinando están agrediendo constantemente a los miembros del partido de Donald Trump a los seguidores y llegan incluso hasta a asesinarlos no? No me toque, señor. No me toque, señor. No me toque. No me toque, señor. Fuck around and find out. Fucking top, car. We've got a nice trip of Chinese. Don't fucking top. Fuck around. Impresionantes imágenes que dejan a todo el mundo la sangre helada. Alfredo, Algo increíble, a plena luz del día, cómo le matan a este hombre y, bueno, lógicamente esto no es un delito de odio. Mira, yo ya dije en su momento y lo dije aquí en tu programa, cuando el Black Lives Matter, famoso con todo lo que conllevó, evidentemente la intervención policial, si se cedió el policía, como así se demostró, ya habría un juez que diría la condena que tendría o que llevaría por hacer ese exceso en la intervención policial, como hacemos todos los días al detener a la gente en España y los jueces nos dicen si hemos hecho bien o mal esa intervención. Nosotros en España utilizamos la fuerza mínima indispensable para poder detener o reducir en algún caso a esos violentos. Pero visto esto es lo que conllevó el Black Lives Matter, es decir, cuando decíamos que el 99% de personas de color negro son asesinadas por negro, eso a esta gente le da igual, es decir, le resultó, ni se comentaba, ni se decía, ni les interesaba venir. Luego llevó, conllevó asaltos callejeros, violencia callejera, más agresiones puntuales, hubo incluso, ¿te acuerdas?, alguna gente que estaba protegiendo su vivienda con sus armas de fuego y se hizo que se fuese contra ellos policialmente y judicialmente. Y vemos en este caso como puntualmente se mata un ciudadano que no está haciendo nada y no pasa nada. Esto no era un delincuente como el otro. Claro, o sea, te quiero decir que da igual los antecedentes, se ha matado a una persona y nadie se va a indignar por matar a una persona, sea del color que sea, por matar impunemente. Mira, a mí en España llevo muchísimo tiempo indignándome porque la prensa, los apeseparados que digo yo, los arrodillados que digo la prensa, que simplemente dice lo que un lado pasa o pasa con el otro, lo comentaba antes con Roberto abajo, tema Gürtel, ayer todo el día todo el mundo con el Gürtel, por doscientos y pico mil euros, cuando el tema de los seres fueron ochocientos millones de euros y fue de soslayo y chispur y se acabó el tema y Gürtel, 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 sí, esos medios, eso no es periodismo, Jesús Ángel, eso es vergüenza ajena de cualquier ciudadano que evidentemente le gustaría tener una prensa independiente y que informase de lo que hay, pero sin embargo no lo hay. Igual que pasa en Estados Unidos con ese señor, que han matado, que la vida de un ser humano, el bien más preciado que hay que proteger, le matan y no pasa nada, ¿qué pasa? Si hubiese sido negro ya tendríamos otras dos o tres semanas de violencia callejera y por ser blanco, ¿no? Te quería hacer una pregunta, tú no sé, ha pasado otra ocasión que han matado a otro seguidor de Trump y no debía ser la prensa de izquierda, la sexta, etcétera, 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 como decían, han matado a un tipo de la ultraderecha. De la ultraderecha, lo que lo vi. O sea, en vez de, este tipo han asesinado a una persona, no, han matado a un señor de la ultraderecha. Sí, sí, pero... Para primer poner la ultraderecha, como diciendo, bueno, si la han matado está bien, ¿no? Pero fíjate, o sea, ¿llevaba un cartel el señor ultraderecha? No. ¿Llevaba un letrero que era ultraderecha? Es un ciudadano. Eso lo dice la sexta, que no sabe si es de ultraderecha, de izquierda, de centro o medio-piencidista. Claro, pues a lo que te voy, es que la vergüenza es que tildan o catalogan en virtud de lo que les interesa. O sea, cuando decíamos y hablábamos abajo que Soros ha estado detrás de todo el movimiento de este braille, les mate, evidentemente, porque se ha tratado a todo el mundo para destabilizar los gobiernos puntuales, aquí lo tengo claro. O sea, al final, si la prensa por matar a una persona, ya digo, que se les llena la boca con la vida de un ser humano, que es el bien más preciado, y este señor, como es de extraderecha, según ellos, aunque, pero es que aunque lo sea, Jesús Ángel, el problema es que aunque lo sea, tienen que defender a un ciudadano que han matado. ¡Punto! Pues no. Sea lo que sea, claro. Ya el extrema derecha, ya tiene menos derechos que nadie, ya puede morirse en la cuneta, ya le da igual a la gente. Por eso digo que a mí como policía, como ciudadano, como policía, me indigna tremendamente que la utilización sectaria y partidista de la muerte de un ciudadano sea de lo que sea, y que desde luego, en vez de defender la objetividad, o como debe ser la prensa, no puede ser que haya prensa derecha, sea prensa de izquierda en virtud de lo que le interese. No, la prensa debería ser más objetiva, debería ser más normal y más egúanime, sin embargo, vemos sistemáticamente que un suceso puntual, según la cadena que veas, a veces ni se parece. Ni lo sacan. Ya, bueno, aparta, aparta, aparte. Don Roberto. Bueno, mira, de todas maneras, el otro día, leía no sé dónde, que, bueno, lo dijo Trump, les acusó Trump al Sleepy Biden, el durmiente Biden, porque está absolutamente gaga. Bueno, en las cinco mayores ciudades gobernadas por demócratas, han matado, desde lo del Black Lives Matter, han matado a mil personas de color, mil, en las cinco mayores ciudades. Lo del Black Lives Matter fue hace cuatro meses o cinco meses. Bueno, pues en cinco meses han matado a mil personas, y esas no han dicho ni pío. Y son negros, la mayor parte, porque ahora está, Donald Trump está intentando acercarse a los latinos, acercarse a los negros y contarles, y precisamente esto se lo contaba en una reunión con negros, en un barrio negro, diciendo, miren ustedes lo que ha ocurrido. Por un, mataron a una sola persona, y sin embargo, han matado a mil de ustedes en las ciudades gobernadas por los demócratas. Y don Roberto, ¿cómo ve usted la campaña en Estados Unidos? Bueno, bueno, primero tengo que decir que me ha sorprendido. Escuche, 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 primero la pregunta que voy a hacer. Dicen que las encuestas, que le dan una victoria muy clara a Biden. ¿Y eso lo dicen las encuestas? Bueno, vamos a ver. Primero, las encuestas son encuestas globales, encuestas nacionales de personas, y en Estados Unidos al presidente no le votan las personas, le votan los compromisarios en cada estado, que es otra historia diferente, que otro día lo comentaremos, si hace falta. En segundo lugar, la malvada Hillary le sacaba muchísima más ventaja de lo que le saca el durmiente Biden a Trump. Quiero decir, el día 15 tenían un debate en Miami. Trump está ya perfectamente bien, porque ya no se ha contagiado ya. Y el cobarde del Biden ha dicho que no, que tenía que ser virtual. Y Trump le dijo que de virtual nada, que cara a cara. Y bueno, y no queda más que el día 26 o 27 queda un último debate. Pero, pero, y aquí también nos apostamos una cena, que Trump va a ganar por goleada. Ya lo verán ustedes. Mira, si nos estaba... O sea, usted se apuesta que Trump va a ganar por goleada. Sí. Nosotros nos apostamos que si gana es muy poco. Define muy poco. Muy poco como ganó la otra vez. Es gracioso, porque Roberto dice que nos apostamos una cena y él es unilateral. Vale, yo va a ganar por goleada. ¿Por qué va a ganar por goleada? Porque los otros están proponiendo un modelo de suciedad que destruiría a los Estados Unidos. Que va contra los valores profundos de los norteamericanos. Y luego, aparte de que Biden tiene una historia personal tremenda con su hijo, que era un golfo y se ha lucrado cuando él era vicepresidente, vendiendo en Ucrania el gas que robaban los ucranianos a los rusos, el que transportaban por los gasoductos hacia Europa. Y este es uno de los temas que le ha pedido... Han censurado la cuenta, me parece, del New York Post, la cuenta de Twitter, precisamente por denunciar esto. Por denunciar esto, sí, del New York Post. Esto es una ventaja. En España, bueno, ya lo saben, en YouTube y Twitter están censurando todo lo que les da la gana. Usted sabe que durante esta semana han censurado el canal por un vídeo del doctor Fernando Mirones, donde decía simplemente que las urgencias en Madrid no están saturadas. Sí. Durante la semana. De hecho, este programa que hoy es sábado, seguramente que la gente lo podrá ver en el canal alternativo, pero en el canal que nos esté viendo ahora... Pero el canal de la TDT no lo están viendo. Sí, la TDT sí, nosotros gracias a Dios tenemos la TDT, tenemos también la misión online, pero lo que es YouTube, durante una semana, ha sido censurado. Pues lo único que espero es que como Trump va a ganar, que coja a estos tíos y les meta mano de verdad. A YouTube, a Google, a Facebook y a Twitter. Y espero que les meta mano de verdad, porque va por ellos. Yo me alegro mucho que le hayan hecho esta putada, porque esas cosas Trump no las pasa. Roberto, a mí en Twitter me dijeron que mi cuenta no era yo, que había usurpado mi identidad. Tú mismo. Sí, sí, o sea, mi identidad con mis vídeos, con mis participaciones en televisión, en radio, en mis fotografías, dijeron que apoyé, aporté mi fotocopía de DNI, mi fotocopía de pasaporte y mi fotocopía del carnet de conducir. Me dijeron que da igual, que habéis usurpado mi identidad y que no me daban la cuenta. O sea, tela, ¿eh? Mi cuenta que estaba usurpada por mi persona. Por eso le digo, Roberto, que yo espero que alguien meta mano por eso, porque eso es... Por eso, precisamente, son las elecciones más importantes que ha habido en Estados Unidos desde el año 1860. Se juega el ser y el no ser, se juegan dos modelos de vida, dos modelos que son radicalmente opuestos. Y, desde luego, para que ustedes lo comprendan, si gana Trump, le van a meter mano a Alcoletas y a toda su banda. Ahora es moño. Si no es así, me temo que no sucederá eso. Al contrario, apoyarán a Sánchez para que convierta a España en una república bolivariana. Así que fíjense ustedes lo que nos jugamos en España el próximo día 3 de noviembre. Aparte de dos comidas. Aparte de dos comidas. De dos comidas. Bueno, no, una. Yo he dicho una. Nos jugamos una vez. No, no, a bien. Ah, bueno, y la otra. Ah, bueno, ve. Ya va reculando, ya va viendo... No, 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 no. Que no, que no. Que yo lo... Que, vamos, que eso te lo digo. Que estos tíos sacan adelante el tema por mayoría simple. Y ya lo verás. Y lo pueden decir las asociaciones de jueces y que no haga falta que lo sacan adelante. Porque, como tú mismo has dicho, eso se vota en el Parlamento. Y en el Parlamento tienen mayoría. Con todos los enemigos de España, toda esta panda de traidores del PNV, de RC y los filoterroristas de Bildu. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado usted en El Mundo al Rojo. Y por habernos iluminado con sus sabios comentarios en algunas ocasiones. En otros, todavía súper sabios. Muy bien. Gracias a vosotros. Don Alfredo Pediero, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti por invitarme. Y, nada, la verdad que toda la gente que nos está viendo, que forma parte de la resistencia, pues, orgulloso más que nunca de que resistamos, de que forméis parte de esta gran resistencia. Y aunque hay personas que dicen que esto va a ir por delante, yo creo que mientras haya un solo español, mientras haya un solo español, amigos, que diga no al marxismo, pues, seguramente que habrá lucha. O sea, mientras solo esté uno en pie. Por lo tanto, estamos muchísimos, más de la mitad de la población, estamos en contra, como decía Roberto Centeno, de ese modo de vida procomunista, promarxista. Por eso, amigos, aquí vamos a luchar siempre para sacar a la víbora del marxismo de su madriguera. Desde aquí, les decimos a todos que el futuro es suyo, que no se lo dejen ganar por la manga, que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta pronto, amigos. Para acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!